Botellita, botellita Tú que eres mi compañera, dame un trago que sea dulce Pa' olvidar lo amargo de ella Botellita, botellita, que con mi garganta juega Dale un soplío a mi pecho, que todavía está su huella Si contigo me libero de esta terrible condena De hoy pa'lante, tú serás la comida de mi alacena Por ahora no hay apuro, ahorita te encuentras llena Bombonita y caña clara Mi alma de dolor resuella Si contigo me libero de esta terrible condena De hoy pa'lante, tú serás la comida de mi alacena Por ahora no hay apuro, ahorita te encuentras llena Bombonita y caña clara Mi alma de dolor resuella Música Botellita, botellita Aliviana ya esta pena Si no la comía de anoche Puede ser mi última cena Botellita, botellita Revienta, revienta ya esta cadena Libérame el pensamiento Y circula por mis venas No la separen de mi Pasen pa' acá mi botella Que en el cielo en mi recuerdo Alumbra una sola estrella Si no la apago con miche Me voy a zampa una pella Chimoíto mata vieja No la separen de mi Pasen pa' acá mi botella Que en el cielo en mi recuerdo Alumbra una sola estrella Si no la apago con miche Me voy a zampa una pella Chimoíto mata vieja Mi alma de dolor resuella Música 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 Música